México hermoso primor, consentido de mi amor Por esa gran pasión, tus aromas y sabor Tu historia aquella es tu historia y que me haces ser México hermoso primor, consentido de mi amor Tu mente llena de carácter y razón Tus héroes llevo en mi piel, hoy vivo por mi acción El blanco y rojo llevo en mi corazón Pueblo bendito de Dios Que con tu madre morenita llenas de amor Todas tus playas, ríos, bosques, fuertes y corto Rosa guerrera, victoriosa contradicción Pueblo bendito de Dios Que con tu música y con flor me hacen soñar Sabes si es para un buen mariachillo inmensial Llenas mi vida de alegría, mi México Un aplauso a México, a esta hermosa tierra Miren en donde nos estamos colocando en este momento Al lado de la catedral, bendiciones de Dios Al lado del templo mayor Con esta gente hermosa tierra, mi México hermoso primor, consentido de mi amor Tu mente llena de carácter y razón Y tus héroes llevo en mi piel, hoy vivo por mi nación Verde, lacu y rojo, cheto en mi corazón Pueblo bendito de Dios Que con tu madre morenita llenas de amor Todas tus playas, ríos, bosques, fuertes y corto Rosa guerrera, victoriosa contradicción Pueblo bendito de Dios Que con tu música y con flor me hacen soñar Para ver si es tan buen mariachillo inmensial Llenas mi vida de alegría De México México Muchas gracias